...del local. Siempre parto de imágenes, como los girasoles en el tren o las mujeres de Picasso. Hay una imagen que no puedo borrar, un pez absorbe la sangre del sexo de una. La otra son las meninas, estudiadas, expurgadas hasta el espejo cóncavo. Creo que estoy colgada en el espacio sin fronteras. Ando con científicos armados de poderes del cuerpo, de la voz. Armados con cámaras, espejos, tizas, cigarros, porros. Los veo sin pausa pensando en los proyectos a la vez que cocinan las pastas. Porque aquí se habla, se piensa, se come, se hace, se duerme, se respira, teatro. Lo veo tocar, tocarse. Aquí se hace homenaje a Dada. Así, descomponen y componen su meta. Su café va creando la intención de un proyecto que se ha sudado por años. Entre historias de profesores, lavanderas, periódicos y clases de inglés. Entre hostales y diferentes idiomas. Así estamos, así estoy, rodeada de teatro. Limari Ruiz Aponte, escritora, colega artista de Vuelta Abajo, profesora del sistema UPR. Definición de gestión. Gestión es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso, es decir, sobre un conjunto de actividades, lo que incluye la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar, la coordinación de sus actividades y correspondientes interacciones, la rendición de cuentas ante el abanico de los agentes interesados por los efectos que se espera que el proceso desencadene. También se entiende por gestión al conjunto de trámites a realizar para resolver un asunto. Arte como método de lucha. Vuelta Abajo nace a partir de un espacio. El trabajo que investiga el colectivo se nutre de la idea del espacio como protagonista y creador. Promovemos la práctica como método de investigación. Es por ello que el trabajo se ha movido de las salas de teatros, a los almacenes, a la calle, a las galerías, a los pórticos, a las habitaciones de las casas, a los talleres. Entendemos que todo espacio, ya sea público o privado, tiene el potencial de ser utilizado para fines artísticos y de libre expresión. Que toda persona tiene la capacidad de realizar este tipo de trabajo. Y que todo juicio sobre calidad y profesionalismo debe ser dictado por el público y colegas artistas. Como colectivo, proponemos la creación de redes de apoyo entre aquellas organizaciones que compartimos intereses afines. Y nos oponemos rotundamente a una colegiación obligatoria. Largo tiempo ha pasado, desde que imaginamos proyectarnos literalmente con la fuerza aprendida de hacer teatro abajo, afuera, sin nada. Se acumulan errores y se aprende más allá de la academia, más allá de modelos de aprendizaje que solo pretenden depositar conocimiento, que a veces nos limita el recuerdo. La calle es la mejor escuela, dicen muchos. No solo para las artes, sino para la vida. Para ocuparse hay que conocerla, más allá de los que conviven en el limitado círculo de nuestra cotidianidad. Para adentrarse, vivirla y trabajarla, hay que crear comunidad. Y la comunidad no se crea si no hay convivencia. Por eso es necesario moverse, trasladarse y buscar los medios para mantenerse al tanto. No solo de lo que hay, más allá de nuestro círculo inmediato, sino también de cómo mejorar las condiciones dentro de él. Ahí comienza la gestión. Mayagüez ha sido el lugar donde poner en prueba las limitaciones artísticas. Nunca por falta de talento y creatividad, sino por la falta de espacios. Y cuando hablamos de espacios nos referimos a ellos tanto de una manera tangible como intangible. Faltan espacios habilitados para la convivencia y esto no permite que se crea una comunidad artística y de pueblo. La falta de espacios dificulta que nos veamos las caras, que hablemos y maquinemos sobre ese próximo experimento. Chocar con esa pared cada vez urge al colectivo a trabajar con lo que posee desde abajo y para que crezca con raíces. Primero debe existir el cuerpo de trabajo, cuerpo que habla un lenguaje similar y que aspira a la libertad creativa. Nuestro punto de encuentro fue la universidad, aquí en el colegio, trabajando con profesores y profesoras que desde distintos ángulos nos mostraron y abrieron las puertas a la disciplina y la creatividad. Saber arte como algo que se cultiva día a día. Entender que es vida además de profesión. Su mentoría nos enseña y prepara para ocupar un espacio y utilizar los límites que nos presenta hasta convertirlo en ventaja. Nos facilita el proceso y la experiencia de presentar teatro en teatros, escuelas, canchas, anfiteatros, centros culturales, sótanos, almacenes, patios, bibliotecas. En la universidad también aprendimos a luchar. Y es que la lucha comienza con la comunidad, con el otro junto a mí, con un fin en común, con una estrategia de cambio que comienza desde el yo. Por eso, como artistas, pero sobre todo como personas, fue crucial la convivencia, la comuna que encontramos en teatro. Ocupamos, con toda la connotación política que recae sobre el término, un espacio que permite ambas, la convivencia y el taller de trabajo, el teatrito. Allí cuidamos, creamos, destruimos materia e idea. La compañía de teatro estudiantil nos provee el entrenamiento, las herramientas y el capital humano. La desventaja de no tener un departamento de drama nos da la ventaja de ser transdisciplinarios. El junte es terreno fértil para que germine la discusión y se desarrolle la imaginación. Se demuestra con resultados desde la producción que un espacio público se puede habilitar y transformar para que aumente su valor social y educativo. Allí se debaten ideales. Ya dejamos de ser un grupo de teatro para ser una comunidad que se cuida, que vela por sí y por lo que tiene. Como comunidad, entendemos que necesitamos encauzar esfuerzos y trabajar para lograr lo que consideramos justo. Y para esto hay que hablar, gritar, protestar, amar, debatir, provocar, compartir ideas y procesos. Como performeras y performeros, nos dimos a la tarea de salir de las paredes del teatrito y denunciar lo que consideramos injusto. Reaccionar, provocar, agitar el pensamiento crítico colectivo. Se crean piezas para que pretenden molestar, incomodar, estimular conversación. De esta manera se genera un cambio de rutina en la convivencia universitaria. Esta gran burbuja. Se crea la curiosidad y se redirige el foco a esos temas que muchas veces, a causa de la misma rutina, ignoramos. En distintas partes del campus se celebra San Valentín. Mambú se fue a la guerra, pero no sé cuándo vendrán, pero no sé cuándo vendrán. Los niños se dirán, le temen a Mambú. Y nuestro presidente quiere Mambú, sea tú. Mientras los estudiantes y empleados del recinto de Mañagüez de la OPR, se acercaban luego con sus chocolates y sonrisas, los estudiantes del grupo de teatro no aprovechaban los colores que dominaban el día para llevar a cabo una protesta silenciosa. Tirados en el suelo en diversos puntos del campus, los performeros en sus personajes ensangrentados y muertos, protestaban por las muertes de civiles y soldados boricuos en la sangrienta guerra de Irak. Las reacciones fueron muchas y en su mayoría preocupantes. Algunos estudiantes y empleados pasaban, leían las cifras y las citas que las performeras ponían en su lado mientras yacían en el suelo y se iban sin emitir comentario alguno. Otros, más simpáticos, les preguntaban cosas como Intentaban arrancarle una sonrisa como le hacen los turistas a los soldados del Palacio Real Inglés. Otros, muchos, reaccionaban con sarcasmo. ¡No te regalaron flores, mija! Atribuyéndole la protesta no tanto a la motivación pacífica y altruista de la performera, sino más bien a una hipotética frustración por no haber recibido flores, en lo que para el criticón seguramente era lo único importante pasando a su alrededor, San Valentín. Una performera tirada en la seda del lobby del edificio de Chardon, un lugar muy transitado, escuchaba frases como las siguientes a sus espaldas. ¡Dale una pata! ¡Que no te atreves! ¡Vamos a hacerle un sándwich a ver si se despierta! A las palabras sucedieron los actos. Piedras, un tanto tímidas, comenzaron a caer a su alrededor. La ausencia de reacción, la vulnerabilidad de la víctima o quién sabe qué otra cosa, incluida, sin lugar a dudas, su género, pronto hicieron que los bravucones afinaran su tiro. Las piedras comenzaron a darle en la espalda y tuvo que retirarse de allí por su propia seguridad. Esto es un extracto de una aceptada protesta contra la guerra y unas reacciones muy preocupantes de la profesora Rima Brussi del Departamento de Ciencias Sociales. Se desarrolla el concepto teatro zurdo, que propone diferenciar el contenido y el enfoque de las piezas que se trabajan. Se concientiza sobre el poder de cambio que genera el teatro y rompe con el encuadre académico que ofrece la organización estudiantil. Se aleja del arte por hacer arte. En la huelga UPR 2010, protegimos como individuos en colectivo los derechos que estaban por quitarnos. Los portones cerrados y ocupar la universidad significó poner en práctica un arte que crea estrategia, que ayuda a organizar, que formula ideas y que tiene un cuerpo para accionarlo. Al terminar este proceso, sentimos la necesidad de cambiar geografía, de convivir con otras comunidades, de investigar distintos modelos pedagógicos, políticos, académicos y artísticos. Vivir en Barcelona y la mentoría de Mirna Reno nos facilita una ruta a investigar y en otros espacios. Herramientas que aplicamos en el micro de la universidad, pero la realidad es otra. La autogestión, colaboración, intercambios y redes se han convertido en nuestro método contundente de generar espacio y movimiento. Mirna Reno trabaja el proyecto Gestión Corporal Cangrajera por muchos años. Ofrece talleres de cuerpo, movimientos a específico en plazas y espacios públicos de la ciudad santursina, ocupándolos y rompiendo la rutina. También crea instalaciones en vitrinas y performance en plazas con elementos arquitectónicos. Inspirados en esa labor, nace nuestra gestión corporal mayagüezana. Esto toma impulso luego de la colaboración con En Situ Danza y Matotumba para crear la gente itinerante 2014 Cuerpo Contemporáneo. Esta iniciativa basó su concepto en gestar residencias, talleres y presentaciones artísticas por todo el año 2014, tomando en consideración y con la intención de descentralizar el arte de la isla, motivar y crear una oferta con la variedad que se logra en la metrópolis. Hacer conciencia de lo pequeño que es Borinquén, Mayagüez, era una de esas bases. Allí hemos creado talleres, residencias y presentaciones artísticas. Colegas como Carlos Manuel Rivera, Ana Beatriz, de Nueva York y Portugal, trajeron trabajos unipersonales acompañados de talleres. Además, se presentan nuestros trabajos en las internacionales, con videos de muestra de danza y de visita a Mayagüez y tal vez toda la isla. Es uno de adentrarse en la comunidad. Entonces nos damos a la tarea de buscar espacios para los talleres. Se visitan academias ya establecidas y centros culturales. Se ofrece alquilar e intercambio sobre el uso de espacios para talleres. La respuesta, el tan mal acostumbrado silencio que pretende no comprometerse. Ese silencio que pretende no ser confrontacional ni frontal. Tal, la respuesta, una que no llega, que se ignora y que se deja el tiempo. La gestión es certera y comprometida. No puede depender de la dualidad, de la burocracia ni de la falta de compromiso, pues estanca. Luego de resistir estas condiciones, probamos que la gestión es posible. Y ver en el panorama que la falta de espacios mantiene la gesta muy lenta, más allá de lo que ya es, recurre a eso mismo que siempre está disponible, a la calle. Allí, las nareces negras incitan a un teatro callejero, posible desde que nacieron en las fiestas de la calle San Sebastián 2014. Nos dimos a la tarea de ocupar la plaza de Mayagüez. Llegábamos e interactuábamos con público con varias horas. Aludíamos a la cultura del sombrero e invitábamos a la comunidad a ser parte de un juego. Luego, Friends Café, con su ayuda, ayuda a estos personajes que no tienen voz a que se escuchen y se promuevan. Lo que luego desemboca es lo que ahora es una iniciativa que se llama el Circo de la Plaza. Red, red, red. Gestiones que ofrece un espacio de encuentro donde se ve y se habla arte. Donde decimos que tenemos la capacidad como pueblo de autogestionar sin depender de las estructuras burocráticas y opresoras. Le decimos a la gente que si queremos reconstruir el país, tenemos que reclamar las calles, las plazas, los espacios abandonados. Describe Raúl aquí. Hay que salir a la calle. Es la respuesta de los y las activistas ante la crisis. Seguido por la infame pregunta. ¿A qué? Pues hablar con la gente, a explicarle por qué el PNP y el PPD no son representaciones y a invitarlos a luchar. Perfecto. ¿Pero cómo? Desde Vuelta a Bajo proponemos recreando comunidad, reocupando espacios coloquiales, reformulando nuestra participación social, sin arrogancia, pero con convicción, desde nuestras habilidades y talentos, desde quienes somos sin tabugo. Sabemos muy bien que desde un circo y las artes generales, no se gestará un movimiento que transforme la isla en termine la crisis, pero pretendemos crear una primera semilla, un primer encuentro comunitario, gestar junto a otras, una flor que crezca en enredadera como una resistencia común. Concluimos leyendo un extracto de un escrito de Carlos Manuel Rivera, que habla de Pedrito Santalí, fundador del nuevo teatro Pobre de América. Vamos a leer solamente la última parte, este último para fin. El artista dejó una obra abierta en borradores inconclusos pero escenificados. Ahora nos toca a nosotros analizar, teorizar, poner en práctica, para de esa forma manifestar al pueblo otras formas de evidenciar la teatralidad. Es continuar su aportación, legado o herencia teatral para aventurarse como nave al garete que produzca un teatro que vuelva al titirambo. Es decir, que deje que el mismo pueblo cante, actúe sus tradiciones, imaginarios, anhelos, utopías y desencantos. Es producir la cultura a través del teatro reimaginado, reinventado. La nación puertorriqueña. Gracias.